Estamos saludando hoy a las personas que nos están viendo desde YouTube y Facebook, Mateo y Diego Canabal nos saludan, saludos para ustedes también, saludos desde el canal de YouTube de Tatiana Cuervo que nos saluda, super, gracias Tatiana. También se encuentran en estos momentos Jason desde Bogotá, genial, que bueno que nos están viendo. También está Kelly Henao, dice que es de manos expertas y está presente y ya lo van a conocer. También está Jessica que nos está compartiendo y nos está viendo y compartiendo con todos nosotros en este momento. Recuerden compartir ese enlace para que muchas personas nos vean y más personas puedan aprender de esta experiencia. Recuerden que es el maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo del Círculo de Conocimiento de Coordinadora. Hoy tenemos tres historias y esta es la nueva historia que tenemos para compartir con ustedes. Un segundo aprendizaje, un nuevo emprendedor así como ustedes. Tenemos en este momento a Carlos Adrián Lopera de Ecosfaira, espero haberlo dicho bien. Ecosfaira es una empresa colombiana que ha sido pensada y creada con el objetivo de impulsar el sector agropecuario y ambiental, ayudar a los agricultores en la protección y conservación de los suelos y del medio ambiente y en la producción de alimentos de mejor calidad. Esto es Ecosfaira y vamos a conocer ahora a Carlos Adrián Lopera. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Muy bien. En la experiencia que has tenido como empresario, como emprendedor, mencionas que es fundamental materializar y generar nuevos conocimientos al interior de la empresa. Sí, así es. Nuestra empresa, como empresa de biotecnología, pues, digamos, debuta en un área donde la mayor parte de nuestros desarrollos son bastante disruptivos. Sí, digamos, la gente tiene unas formas ya muy establecidas de hacer o de resolver problemas en cualquiera de los sectores que nosotros trabajamos, que recuerdo son el sector ambiental, el sector agro y el sector pecuario. Y digamos que cuando llega una nueva propuesta, eso genera, digamos, una nueva propuesta de cambio, una nueva forma de hacer las cosas genera un impacto, digamos, bastante difícil de transformar. Entonces, digamos que eso ha sido un reto nuestro, pero a la vez ha sido, digamos, una satisfacción muy grande por los desarrollos que hemos logrado. Bueno, entonces, mencionas que la importancia de generar ese conocimiento continuo al interior. Exacto, entonces, nuestras soluciones son muy a la medida de cada problema. Entonces, digamos que cada que nosotros resolvemos un problema o tratamos de entrar en la solución de un problema haciendo uso de la biotecnología, digamos que estamos generando nuevos conocimientos, nuevas formas de hacer las cosas. Eso, digamos, es un valor bastante agregado o de unos elementos de gran valor para lo que nosotros hacemos, que es generar nuevos conocimientos. Ahora, lo hablas de la experiencia de que tienes una empresa que tiene constante innovación. ¿Consideras que en aquellas empresas que aparentemente no tienen mucha innovación o mucha investigación es importante estar buscando maneras de nuevos conocimientos? Por supuesto. Definitivamente, hoy el mundo va a un ritmo bastante acelerado, las cosas no se quedan estáticas, los productos hay que estarlos transformando, las soluciones hay que estarlas variando, porque, digamos, no se puede quedar un producto sin transformarse. Y detrás de un producto tiene que haber todo un trabajo muy juicioso de innovación. Y, digamos, que el producto no puede quedarse siempre con la misma etiqueta, con la misma composición. Entonces, nosotros tratamos permanentemente de hacer de las veces de abogado del diablo con nuestros propios productos, tratando de transformarlos cada vez más. Ok. Y mencionas también que la experiencia que tienen es, yo genero un conocimiento y no es solamente generarlo y guardarlo al interior de mi empresa, sino también compartirlo, que la gente lo conozca. Sí, yo creo que a veces eso es lo que hace parte o es, digamos, la mejor definición de una innovación. Innovar es cuando tú impactas realmente una población. Digamos que muchas personas creen que innovar es simplemente quedarse en la idea. Básicamente es la idea volverla un tangible, algo materializarlo y a través de esa materialización es que uno puede generar nuevos conocimientos alrededor de esto. Ok, súper. ¿Qué productos saca o provee Ecosfaira o servicios? Ecosfaira tiene tres líneas de productos. Nosotros, hago una breve aclaración, nuestra empresa es de biotecnología. Biotecnología por definición es hacer uso del bio, de organismos vivos y llevarlos a un producto terminado, un producto estabilizado. Nosotros trabajamos con tres líneas, la línea ambiental, la línea pecuaria, es decir, de producción animal y el fuerte nuestro y nuestra pasión es el sector agrícola. Cada vez promoviendo modelos de producción mucho más limpias, amigables con el medio ambiente, aceptables. Nuestros productos vienen formulados siempre con microorganismos, como su nombre lo indica, son organismos que para poder observarlos hay que mirarlos al microscopio, pero que su trabajo es bastante importante a nivel social y a nivel ambiental. Digamos que los microorganismos han sido los que no han permitido que las actividades humanas lleven o lleven esto a un mal término. Digamos que todas las actividades humanas generan residuos, generan una cantidad de procesos que van en contra del medio ambiente y los microorganismos mitigan fuertemente que eso vaya a grandes pasos. Muy bien, Adrián. Ahora te pregunto, para aquí, para nuestro público, las personas que nos ven y que van a ver este video, cuéntanos por qué las personas deberían hacer así, en 30 segundos, por qué las personas deberían hacer negocios con ustedes. Bueno, principalmente, Ecosfire es una empresa colombiana, es una empresa antioqueña colombiana, 100% de sus fundadores son investigadores nacionales. Creemos, Colombia siempre ha sido exaltado por sus aguas, por su recurso de animales, por el animal, por el recurso vegetal, pero nadie ha exaltado el país por su condición tropical desde el punto de vista de la microbiología. Creemos que en la biotecnología todavía hay una cantidad de áreas por explorar y estamos completamente seguros que muchos de los problemas que hoy en día no tienen solución desde el punto de vista del medio ambiente están implícitos en la biotecnología. Ok, muy bien. Ahora, Carlos, aquí tenemos al experto, a Diego, estamos hablando sobre cómo acceder a fuentes de financiación de manera segura. ¿Qué preguntas tendrías para él? Sí, don Diego, una de las preguntas que siempre nos hacemos es, nuestras tecnologías son muy disruptivas, ya lo dije en un principio, muchas de las soluciones que nosotros estamos planteando generan confusión porque no son cosas que son conocidas. Entonces, nosotros quisiéramos en algunos casos desarrollar nuevos equipos, hacer nuevos diseños o nuevas formas y yo no sé cómo califica un banco lo disruptivo, si lo califican como de alto riesgo para inversión o lo califican de bajo riesgo. Sí. Cuando estás en esa etapa inicial de desarrollo, el banco es difícil porque el banco te presta y es el mejor sucio que uno puede tener, pero requiere ya de una claridad de cómo serían esos pagadores y esos flujos de caja. Cuando estamos en tecnologías que apenas están en sus etapas iniciales, es más difícil. Si están en tecnologías que están en lo que llaman tecnologías en TL7, TL9, ya son tecnologías que están probadas en el mercado. Pero lo primero es cómo tener un inversionista ángel o cómo tener una capacidad de inversión apoyada por entidades como Ruta N que te permitan hacer esa evolución a ese punto en que ya tienes una prueba de mercado, en que ya tienes un producto que está mostrando la potencial y la capacidad de mercado. Cuando ya estás en ese punto en que el producto es evidente que es útil y competitivo, convierte entonces eso en un posible flujo de mercado futuro. Y ahí el banco se fue. Pero entonces en las primeras etapas es donde están clave esos inversionistas ángel o esa capacidad inicial de desarrollo que puedes financiarla ya con fondos o de conciencias en la etapa de investigación y desarrollo o como Ruta N en la etapa ya de estar estructurando los proyectos.